En el mercado de las flores también se puede encontrar una variedad de arreglos para adornar este 1 y 2 de noviembre a los seres queridos en los cementerios de la ciudad. El mercado de flores que se ubica en la zona 3 capitalina se encuentra preparados con distintos arreglos florales que son buscados por los guatemaltecos este 1 y 2 de noviembre para adornar a sus familiares quienes están en los distintos cementerios del país. Por ejemplo tenemos rosas, hierberas, crisantemos, montecasinos, solidago, gladiolas, varsovia, sabe el paraíso, de esta clase de flores. Estamos hablando de las flores naturales. Naturales, también contamos con venta de flores artificiales tanto como por manojo, coronas ya hechas, cruces, coronas, corazones. Las flores artificiales son las más buscadas por las personas que buscan que los adornos perduren por mucho tiempo. Los inquilinos del mercado de flores hacen la invitación a los guatemaltecos para que lleguen a realizar sus compras ya que mantendrán precios cómodos. A todos nuestros compañeros ya están preparados, ya tienen sus materiales, ya tienen todo, porque en estos días esperamos que vengan de verdad bastantes clientes a buscarnos y para el 28 en adelante va a estar abierto hasta las 10 de la noche, de 6 de la mañana a las 10 de la noche. Este 1 de noviembre el mercado estará abierto hasta las 8 de la noche y el próximo 2 de noviembre cerrarán a las 4 de la tarde. Gracias.